Vamos por la vía 3G al evento, a la firma de este convenio, acompáñenos. ...de el carácter de afiliado, el Instituto Meditano de la Seguridad Social, esa es una segunda derivación muy importante. Una tercera tiene que ver con los convenios en materia de posgrado... Ya me voy a matar, ¿cuánto? Sí, listo, sí. Pérez Vega, adelante, Nacho. Escuchamos al rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiú, Bravo Padilla. ...con la cantidad de hospitales, áreas clínicas, todos los campos que representan las dependencias del Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Ese es otro gran escenario de colaboración. Y por si eso fuera poco, también adicionalmente a esto, hemos trabajado una diversidad de proyectos, ya en forma directa, con instancias del Instituto Mexicano de la Seguridad Social a nivel nacional, sobre las cuales también trabajamos materias específicas, de tal manera que es muy amplia la gama de colaboración y de trabajo que llevamos con el IMSS. Y bueno, los prestadores de servicio social siempre han estado presentes en el Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Hacía falta que renováramos este convenio para que su presencia ampliara las oportunidades. Y la verdad, estimado delegado, muy contentos de que los jóvenes de las distintas áreas médicas de la Universidad de Guadalajara, de medicina, odontología, nutrición, psicología, trabajo social, en fin, y cada vez más y más porque la informática, la medicina, en fin, cada vez son más los espacios eventuales de colaboración que podemos tener. Entonces, yo realmente me siento muy contento de que hayamos podido dar este paso. Y bueno, poner a disposición del Instituto Mexicano de la Seguridad Social otras áreas que tienen que ver con el trabajo cultural, porque el IMSS también tiene materia en este sentido, e infraestructura, y en otros campos que tienen que ver ya concretamente con el diseño y con políticas públicas y de trabajo orientado a nuevos posgrados, de vanguardia, nuevas áreas de investigación, en fin. De hecho, ahora que va a ser mi informe, en el mes de febrero está invitado, el 8 de febrero, estaba viendo yo la cantidad de miembros del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y donde están ubicados. Y la segunda institución en miembros del SNI, pues es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, sí, así es. Entonces, bueno, pues ese trabajo de investigación que realiza el IMSS, y que muchas veces no queda tan claro esa dimensión y ese esfuerzo tan importante, sí es para nosotros motivo también de que en algún momento valoremos el cómo relacionarnos. Sé que a nivel académico ya estamos haciéndolo. A mí me es muy satisfactorio cuando me dicen en tales programas de doctorado, maestría o de especialidad, la planta académica está integrada por estos investigadores del IMSS, o estos académicos que dan clase acá, etcétera. Entonces, en la práctica nosotros ya tenemos muchos años haciendo el esfuerzo a través de las áreas inter o multidisciplinarias o de algún programa específico. Yo creo que valdría la pena que pudiéramos revisar otras áreas de oportunidad en las cuales pudiéramos ofrecer resultados a la población. Y bueno, finalmente, la Universidad de Guadalajara representa uno de los cuatro clústeres médicos más grandes del país. De hecho, salvo la UNAM, en número y diversidad de especialidades, la Universidad de Guadalajara vendría a ser la segunda, y estamos ya muy cerca de las especialidades reconocidas en el CONACYT. Realmente somos los dos grandes socios y cambios. Bueno, pues estas son parte de las palabras que está pronunciando el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Braupadilla, sobre la firma de este convenio que se acaba de firmar con el Seguro Social en materia de prestación justamente del servicio social. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marcelo Castillero, señaló que son 110 los proyectos que tiene disponibles esta institución para que estudiantes de las carreras de medicina, enfermería, nutrición, psicología e incluso del área social como derecho, trabajo social y sociología puedan incorporarse a estos proyectos. Hasta aquí el reporte desde el edificio de rectoría. Gracias a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, la firma de este convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad de Guadalajara. Con esto vamos a la pausa y continuamos con usted.